En el énfasis de periodismo digital construimos relatos expandidos, experimentamos con formatos y plataformas y contamos historias que impactan comunidades. El énfasis de periodismo digital te permite perfeccionar en el campo de la reportería, de la visualización de datos, hacer crónicas, artículos y sobre todo proyectos que puedan trascender en la sociedad. Por eso, si te gusta la generación de contenidos y quieres aprender a liderar y desarrollar desde ese ámbito proyectos que tengan como base la planeación y producción de contenidos expansivos, no solo para medios de comunicación sino también para los sectores público y privado, este énfasis es para ti. Aquí trabajamos con la metodología de aprendizaje basada en proyectos ABP, para que aprendas todo lo que necesitas a la hora de contar historias desde la no ficción, involucrar audiencias, entenderlas y co-crear con ellas para incentivar su participación, crear universos narrativos transmedia desde el periodismo, experimentar con diferentes formatos, salir un poco de lo escrito, de lo tradicional y comenzar a hacer híbridos también con diferentes medios, apostarle mucho al tema de las nuevas narrativas, las visualizaciones de información. Y todo eso lo podrás aprender y aplicar en los cursos que componen este énfasis. Edición periodística se encarga de la base narrativa, periodismo digital, integra el trabajo con audiencias y el esquema de producción a la medida y el laboratorio de producción con los componentes gráfico, audiovisual e interactivo. Pero además podrás complementar tus conocimientos con el curso de empresas autogestionadas y un curso complementario que podrás elegir a tu preferencia. Aquí la interacción con los usuarios es vital, por eso este énfasis es para ti. ¡Gracias!